Vamos a continuar con la programación, en realidad vamos a continuar con el desarrollo de las actividades deportivas del fin de semana. Mañana podemos llegar a tener campeones sancarlinos. Estamos hablando de divisiones formativas porque se juegan las finales desde octava hasta quinta división en la cancha de defensores del oeste. El DF fue elegido como sede de las finales de formativas y vamos a hablar de argentino y su sexta división y de central y de su quinta división. Vamos a arrancar por argentino con la sexta, el equipo que dirige Daniel Stanich. Estará jugando ante San Martín de Progreso. El costo de las entradas en las finales de inferiores será de 3.000 pesos. Hasta 12 años entrarán sin costo, pero desde 12 años en adelante 3.000 pesos y 1.500 para jubilados y pensionados, lo anunció la Liga Esperanzina en su boletín oficial. Argentino mañana va a estar ocupando el sector local. Esto lo decimos para aquellos que vayan a la cancha. Por una cuestión organizativa, hay uno que hace de local y uno que hace de visitante. Es solamente por una cuestión organizativa y no por otra cosa. Así que los simpatizantes de argentino o los familiares de los chicos de argentino mañana serán locales. Ante San Martín de Progreso, argentino hizo una muy buena campaña en sexta división. Creo que esta es la categoría 2009, si no estoy equivocado. Y la categoría 2009 ya hace varios años que viene dando que hablar. Ya en la Liga Santa Fecina creo que había llegado a instancias importantes. Así que es una muy buena camada de chicos que tiene argentino. Decíamos, fueron líderes de la zona sur con una campaña de 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Y en cuartos de final vencieron 3 a 0 esportivo y en semis 3 a 0 a San Lorenzo. O sea, a paso arrollador han llegado hasta esta final. Enfrente está San Martín de Progreso que hizo una mona campaña también. De hecho San Martín el año pasado también fue campeón en sexta división. No sé si se mantiene el mismo plantel porque esta es una categoría más chica que la del año pasado. Pero San Martín de Progreso es un equipo que suele ser protagonista en divisiones formativas. Siempre lo vemos en alguna que otra final. En la zona norte fue primero con 13 triunfos, 2 empates y ninguna derrota. En cuartos empataron sin goles con Atlético Frank y pasaron por ventaja deportiva. Y en semifinales vencieron 1 a 0 a Argentino de Frank. O sea que una campaña invicta para San Martín de Progreso. Que no lo noté pero ha recibido muy pocos goles. Pero bueno, enfrente estará Argentino, el equipo de Stanich. Sabemos que, como decía antes, es una muy buena categoría esta de Argentino. Ojalá que puedan coronar el torneo, el desarrollo del torneo. Lo puedan coronar con un campeonato. Sería más que merecido para los chicos de Argentino. Y en caso de no poder lograrlo, de todas maneras destacar el campañón que han hecho. Y sobre todo, lo más importante, están muy cerquita de estar cerca del plantel superior. Y creo que para los que trabajan en la primera de Argentino, o en el fútbol mayor de Argentino, bueno, seguramente contentos con que una categoría como la sexta esté haciendo tan buen torneo. Esto es lo que tiene que ver con Argentino. Cambiamos de club, nos vamos a Central. Central estará jugando aproximadamente a las 3 de la tarde ante Alumni de Laguna Paiva. Parece como si fuese la final que jugó la primera en un gol, pero no. Es algo completamente distinto. Estamos hablando de la quinta división, donde Central estará ocupando el sector visitante. Volvemos a aclarar que es por una cuestión organizativa. Así que para los hinchas de Central y los simpatizantes y los familiares, mañana en la cancha de defensores al sector visitante. Ingresarán también por el sector visitante, así que eso a tenerlo en cuenta. Central, dirigido por Nico Ceballos. Bueno, Nico Ceballos también, al igual que Stanich. Son dos técnicos que tienen mucha experiencia, no solamente en inferiores y que de hecho ni siquiera en inferiores. La experiencia la han cosechado sobre todo en planteles superiores. Stanich fue técnico de Hessler, fue técnico de Argentino de López. Es un hombre argentino, por supuesto, porque de hecho jugó en argentino. Pero, digo, ha dirigido equipos de primera. Y Nico Ceballos también ha dirigido muchos clubes de primera. Argentino de López, Belgrano de Zapereira. Me parece que también dirigió Nico. En su momento estuvo trabajando también en Galvez, en la galvense. Y también trabajó el año pasado como integrante del cuerpo técnico del femenino de Unión. Me acuerdo que cuando estaba Agostín Alegre en Unión, Nico Ceballos estaba ahí en ese cuerpo técnico. Central hizo también un campañón. Fue primero de la zona sur con una campaña de 11 triunfos, un empate y una sola derrota. Una campaña intachable para el sabalero. En cuartos de final venció por la mínima a Libertad de Nelson, 1 a 0. Y en semis, 1 a 0 a Libertad de San Jerónimo. O sea que una campaña de 13 victorias en 15 presentaciones hasta el momento para la quinta del sabalero. Al Omni de Laguna Paiva fue segundo de la zona norte con una campaña de 11 triunfos, tres empates y una caída. En cuartos eliminó a Atlético Franck por 1 a 0. Y en semis a San Martín de Progreso, que había sido el primero de la zona, por 1 a 0. Y el detalle es que Al Omni fue campeón de quinta división ya en el año 2021. Y que la sexta división fue campeón en 2023. La sexta división que seguramente muchos de estos chicos forman parte de esta quinta división que ha vuelto a llegar a la final. Así que en ambos casos, tanto en argentino como en central, son finales que me parece que van a ser muy parejas. No, 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 bueno, quién soy yo para vaticinar un resultado, siendo que realmente no los he visto a los equipos. Pero siento que son finales muy parejas, o por lo menos han llegado a la final equipos que han hecho muy buenas campañas. Así que es difícil anunciar que uno la tiene más fácil que el otro, ni mucho menos. Pero obviamente que vamos a estar pendientes mañana a ver qué es lo que pasa con estos dos equipos de San Carlos. Tanto con la sexta argentina como la quinta de central. Ojalá que ambos puedan conseguir el título. Ambos puedan coronar un excelente torneo desarrollado. Son dos de las categorías más competitivas. Octava y séptima por ahí es otra historia. Se apunta un poco más a lo formativo. Sexta y quinta se apunta a lo formativo también. Pero hay también algo de competitividad porque está muy cerca de los planteles superiores. Y bueno, justamente ya empieza a sentirse ese roce. Así que bueno, le deseamos lo mejor nuevamente. Y esperemos que estas finales se puedan desarrollar en paz. Finales del torneo de apertura de Walbridge de divisiones formativas.